Canto, 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 can Amén. 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 La edificación de los santos para el incremento de Cristo. La Palabra de Dios nos habla y nos dice que usted y yo somos santos. Sí, somos santos. Porque la obra de Cristo en la cruz nos santificó. ya más de 2000 años 2023 años, un poco más que Jesús murió en la cruz hizo un sacrificio perfecto no solamente para darnos la salvación no solamente para pagar por nuestras vidas sino que también nos santifica diga conmigo, yo soy santo también Jesús dijo, sed santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo quiere decir que Él nos santifica, pero hay un proceso también que nosotros debemos continuar de santidad en nuestras vidas y como santos, amados hermanos, nosotros estamos acá para su edificación Jesús no solamente hace un sacrificio perfecto, sino que dice el apóstol Pablo, que Él mismo cuando habla de Jesús en el libro de Efesios, dice que el mismo que estaba arriba fue el que descendió, que que bajó las profundidades que tomó la clave del ave de la muerte y que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo es decir, los santos el Señor el Señor no solamente nos santifica sino que pone y tiene a sus hijos para nuestra edificación así como se construye una casa y hay que tener personas verdad que sepan porque usted me pone a mí a construir una casa y de eso queda todo porque yo no soy experta en esa área yo no sé pegar bloques ni sé batir mezcla no sé como cuánto cemento ni cuánta arena ni cuánta agua pero lo aseguro que el que sabe lo hace muy bien por eso está en diversidad en el cuerpo de Cristo porque todos somos necesarios para la edificación todos estamos aquí para edificarnos usted y yo el propósito del Padre es que usted y yo seamos edificados es decir que seamos construidos que usted y yo crezcamos que así como empieza a construirse un edificio desde lo más bajo a lo más alto pero para llegar a lo más alto tiene que tener un buen fundamento tiene que tener solidez tiene que tener estructura que usted y yo seamos hombres y mujeres bien edificadas espiritualmente para que cuando vengan los vientos los vientos que vienen porque vienen vientos hermano a nuestras vidas vienen enfermedades vienen situaciones cuando venga el viento cuando una casa está bien construida cuando un edificio está bien construido vienen a descender lluvias y pueden venir el río y pueden entrar el álpago y al que venga no se cae porque está bien construido porque está bien fundamentado y eso es lo que Dios quiere que usted y yo estemos bien fundamentados que tengamos una estructura sólida para cuando vengan las situaciones adversas cuando vengan los problemas cuando vengan las dificultades usted y yo no nos derribuemos usted y yo sigamos en pie porque estamos edificados en la roca que es Cristo porque hermano si usted se le dice y yo no vive en usted al que tiene a Cristo es el que no tiene porque todos estamos aquí en carne y hueso y mientras estemos en carne pues vamos a tener aflicción llámese aflicción problemas llámese situaciones angustias preocupaciones muchas cosas van a suceder pero el Señor dijo confiar que yo he vencido al niño el Señor quiere el propósito de Dios es que usted y yo seamos edificados el Señor quiere que usted y yo crezcamos que usted y yo maduremos que usted y yo vayamos en aumento no que usted se quede chiquitito sino que usted crezca pero a medida también que usted crezca que usted madure porque el crecimiento es una cosa y la madurez es otra que usted sea firme que usted esté fuerte que esté fortalecido no que usted sea débil y por eso dice la palabra el débil diga fuerte soy que usted se fortalezca en Cristo que usted no diga no es que yo soy muy delicado no es que yo soy muy frágil no que usted diga si he sido débil pero soy fuerte en Cristo todo lo que el Cristo me fortalece Jesucristo siendo hombre hermano cargó la cruz con valor con valentía con esfuerzo sufrió horas de dolor y siendo hombre como usted y yo nos dio ejemplo de que sí se puede soportar de que sí se puede cumplir la voluntad de Dios imagínese usted que Jesucristo hubiera dicho ay padre que yo soy débil soy muy débil para llevarla con un es que soy muy débil ay ya me dolió el primer clavo no sácalo llamen a la enfermera para que me jure no hermano y sabe por qué tenemos que ser fuertes porque el mundo que está allá afuera es fuerte el mundo que está allá afuera es desplazado el mundo que está allá afuera hermano no anda jugando y cuando digo el mundo me refiero al mundo lo que hay en el mundo las atracciones del mundo los deseos de la vida todo lo que representa el mundo ese mundo que está allá afuera es fuerte es desplazado quiere acabar Satanás vino a arrolar a matar a destruir Cristo vino a dar vida si amén y ustedes y yo tenemos que estar preparados para poder enfrentar esas realidades que están allá afuera no podemos salir al mundo ahí todo tembleque todo debilucho no tenemos que salir fortalecidos tenemos que estar fuertes fortalecidos en el Señor en el poder de su fuerza Pablo lo decía en Efesios vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo tenemos que estar firmes y para estar firmes hay que estar fortalecidos hay que estar bien edificados porque hay mucha corriente de doctrina hay muchos vientos de doctrinas y que si no estamos fortalecidos hermanos nos derriba nos cautivan nos pueden confundir nos pueden engañar por eso necesitamos estar atentos necesitamos estar prestos necesitamos estar hermanos como decimos nosotros nunca así como usted le dice a los muchachos cuando tú estés no recibas esto de nadie no te vayas con nadie no recibas caramelos en la calle no te vayas con extraños ten cuidado así el Señor también nos alerta a nosotros porque hay muchas doctrinas falsas y la palabra nos advierte de las doctrinas falsas de los falsos maestros de las falsas enseñanzas y tenemos que estar alertas por eso necesitamos usted y yo edificarnos ser edificados los santos deben ser edificados para el incremento el aumento de Cristo en nosotros quiero compartir la palabra en Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 Colosenses 2 versículos 9 y 10 vamos a compartir desde el 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y toda potestad miren como comienza el escritor dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas dice según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo sigue diciendo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad gloria sea a Dios la apóstol Pablo enfatiza hermanos que en Cristo habita completamente corporalmente toda la plenitud de la Deidad es decir que en Jesús habita dice corporalmente toda la plenitud diga conmigo en Cristo habita toda la plenitud totalmente hermanos muchos dicen es que Jesús cuando vivió en la tierra era hombre sí fue hombre pero también fue Dios esto es algo que tal vez las personas no encuentren lógica y dicen sí Él soportó la cruz porque era Dios pero también era hombre sufrió hermanos como hombre pero también en Él habitó toda la plenitud de Dios Dios estaba allí con Él Jesús es la imagen también dicen con los censes la imagen del Dios invisible el primogénito de la creación dice la palabra de Dios que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él porque todo fue creado en Él por Él y para Él eso lo dicen con los censes 1 15 y 16 cuando nosotros conocemos a Cristo entonces nosotros no necesitamos nada no necesitamos nada ¿por qué? porque Cristo es todo cuando nosotros leemos con los censes que nos dicen que todo fue creado en Él todo fue creado para Él sean reinos sean dominios lo visible lo invisible ¿qué más vamos a buscar fuera de Cristo? si todo está en Él todo está en Cristo al Padre le plació que fuera así entonces fuera de Cristo realmente no hay nada porque fuera de Cristo lo que hay hermano es un ser incompleto es una persona incompleta pero en Cristo leímos ahorita la inicio en Colosense en Cristo estamos completos ¿usted sabe lo que es algo completo? es algo que está listo cuando usted dice en la casa vamos a hacer una cena y están esperando a alguien y esa persona llegó es decir ya todos los puentes de la mesa están llenos ya los integrantes llegaron todos usted dice ahora sí vamos a comer porque estamos completos en Cristo hermano nosotros estamos llenos el que diga que le falta algo tal vez materialmente pudiera faltar algo pero espiritualmente estamos completos estamos completos en Cristo dígale al que tiene al lado dígale hermano en Cristo estamos completos a veces nosotros empezamos a decir ay pero es que yo soy ay pero es que yo tengo ay pero es que a mí me falta y es que a mí me falta tanto y empezamos a ver que resulta que en Cristo estamos contentos yo me imagino al Señor allá a la diestra del Padre diciendo usted hijo mío no ha entendido nada todavía nada a veces podría decirle Señor este llena mi vida porque siento un vacío por aquí yo siento un vacío por allá y el Señor ahora me va a decir pero es que este yo no ha entendido todavía que ya yo llené todo desde la eternidad ya todo estaba listo ya lo tenía todo completito ahora diga si usted mismo diga en Cristo estoy completo hermano y si estemos completos en Cristo no no hace falta nada no no hace falta nada y esa es una de las cosas una de las palabras que yo lo conocía si lo conocía porque conocía esa porción pero que en este año que ha pasado la he tomado aún más a mi vida la he interiorizado la he tomado para mí porque el mundo natural en la parte carnal de repente dice pero tú no estás completa tú no estás completa aquí te falta un pedazo pero es que yo no me siento así porque yo sé lo que dice la palabra de Dios de mí y como yo sé lo que dice la palabra de Dios de mí a mí Satanás no me va a decir otra cosa yo le creo la palabra de Dios y yo soy del Cristo estoy completa y le digo a Dios yo no tengo que buscar nada no tengo que buscar ni la psicología ni la filosofía escúchame no estoy diciendo que la psicología sea mala ok no estoy en contra de eso pero yo particularmente no he necesitado de la psicología yo parto de la idea que si yo creo verdaderamente lo que la palabra de Dios dice de mí a mí no me hace falta nada no me hace falta absolutamente nada porque la gente va al psicólogo para que el psicólogo le diga algo al cual ellos creen buscan palabras de grandes pensadores la gente busca frases de pensadores de filósofos de los motivadores para que le digan tú puedes tú lo puedes lograr tú lo puedes hacer tú eres valiente tú eres fuerte y la gente se lo cree pero si a mí todo eso me lo dice la Biblia a mí la Biblia me lo dice si yo creo lo que dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que yo tengo que ir a que un motivador un psicólogo me venga a decir tú lo puedes lograr porque tú eres fuerte porque tú eres valiente si la Biblia me lo dijo solo tengo que creerlo solo tengo que creerlo no necesito de nada más no necesito de religión no necesitamos de nada porque en Cristo ya lo tenemos todo Cristo es el que da sentido a nuestra vida Cristo Él es la vida nuestra vida cobra sentido en Él porque Él es la vida Él no solamente da vida Él no solamente da propósito Él es la fuente Él es la sustancia Él es la vida por lo tanto Él es el que me puede dar poder para yo continuar en esta vida Cristo el poder de Dios gloria al Señor y el canto que tenían hace rato que cantamos decía ven conmigo a la casa de Dios pero déjenme decirle que la casa de Dios el lugar santo no es solamente este lugar porque podemos pensar que la iglesia es paredes pecho ventanas pisos diga conmigo no eso es el sitio donde nos reunimos la iglesia lo que nosotros llamamos casa de Dios es más que eso vamos allá de una pared vamos allá de un techo vamos allá de un piso usted y yo somos constituidos iglesia usted y yo somos constituidos cuerpo de Cristo y cuando contábamos la atención hay libertad en la casa de Dios y si yo soy la casa de Dios es decir que yo soy libre y ven conmigo a la casa de Dios y celebraremos juntos o sea que yo puedo celebrar el amor de Dios en cualquier momento no solamente buscarle un domingo no solamente cuando yo estoy aquí levantar mis manos y adorar el adorador no es solamente el que tiene un micrófono y se pone a cantar yo tengo un adorador que cuando está fregando canta que cuando está barriendo canta sin micrófono él canta con un cepillo él canta con un coleto él canta con un plato en la mano canta cuando se está bañando sí porque el Padre busca adoradores pero que le adoran el Espíritu y en verdad no solamente es aquí hermano en este lugar nuestra vida es un altar de adoración a Dios el pueblo de Israel hermano salió de Egipto construyeron un altar Jehová recibía con agrado eso que estaba allí lo recibía como ofrenda fragante pero ahora hermano el Señor también recibe nuestra adoración recibe nuestra oración recibe nuestra alabanza sube el trono de la gracia sube como el dolor fragante delante de Dios aleluya antes había que buscar un sitio para que la presencia de Dios descendiera pero ahora la presencia de Dios está sobre nosotros la presencia de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo antes había un altar un altar pero nuestra vida hermano debe ser un altar ¿por qué? porque en ese altar se manifestaba la presencia de Dios nosotros debemos ser un altar nuestra vida debe ser un altar donde la presencia de Dios sea manifiesta por eso hablamos por eso hablamos del incremento de Cristo en nuestras vidas Cristo está en nuestras vidas pero Cristo debe ir en aumento en aumento en aumento en aumento en aumento en aumento nosotros podemos ver que muchas cosas van en aumento que cada día Cristo vaya en aumento en nuestras vidas que ayer fue algo pero hoy sea más y mañana sea más y pasar mañana sea más y el año que viene sea más y que cada vida hermano lo que nosotros podamos manifestar sea Cristo o sea que ya no voy a manifestarme yo no porque a nosotros nos gusta decir ya no vivo yo Cristo vive en ti Cristo vive en mí pregunto yo Cristo vive en mí si Cristo vive en mí yo tengo que responder como el Cristo que vive en mí no, no, no Cristo vive en mi espíritu pero yo retondo como yo no Cristo vive en mí pero yo pienso es con mi mente natural no porque yo soy cuerpo de Cristo yo soy la casa de Dios somos templos y morales del Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros en el momento en el momento que nosotros recibimos a Jesús el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas usted está en su casa y usted mora ahí en su casa y usted hace en su casa como usted quiere ¿verdad que sí? ahora mi cuerpo y su cuerpo es templo mora el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo también puede hacer por nosotros como Él quiere porque esa es su casa esa es su morada pero nosotros no lo dejamos nosotros no lo dejamos no es solamente la casa de Dios no solamente este local este auditorio hermano no cada uno de nosotros somos la casa de Dios diga conmigo yo soy casa de Dios diga conmigo yo soy el cuerpo de Cristo claro somos el cuerpo de Cristo de manera personal somos el cuerpo de Cristo de manera local como iglesia somos el cuerpo de Cristo a nivel mundial todos nuestros hermanos en todo el mundo constituye también el cuerpo de Cristo pero hermano nosotros necesitamos ser edificados desde nuestro interior desde lo más adentro hacia afuera cuando el apóstol Pablo hablaba a los tesalonicenses que le decía y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo es decir que hay un orden no dijo cuerpo alma y espíritu empezó por el espíritu empezó por lo más adentro lo más profundo cuando usted va a construir usted empieza poniendo techo paredes columnas usted empieza primero columna paredes y techo así mismo hay un orden y el Señor quiere primero que seamos edificados internamente ¿por qué internamente? porque de adentro todo lo que tenemos adentro es lo que va a salir afuera todo lo que usted ve por fuera es lo que hay adentro y el Señor quiere que usted y yo seamos edificados internamente diga conmigo internamente eso es lo primero la edificación interna porque hay un orden porque Dios es un Dios de orden diga conmigo Dios es un Dios de orden pero nosotros como nos gusta andar en desorden muchas veces entonces queremos invertir las cosas y primero lo de adentro y después lo de afuera y usted y yo como casa de Dios Dios necesita poner orden en su casa Dios quiere que usted también ande en orden y que los que estén allá afuera puedan ver a Cristo reflejado en usted yo sé que uno no puede ver a la persona eso yo lo sé uno siempre dice mira a Cristo es verdad mira a Cristo uno debe mirar a Cristo si uno debe mirar a Cristo pero a través de quien yo voy a mirar a Cristo a través de la persona que tengo allí a través del líder a través del hermano a través del ministro a través del pastor del apóstol del profeta del evangelista del maestro del hermano del santo que está representando el cuerpo de Cristo porque si yo le digo no me vea a mí veame en espíritu no me vea aquí en cuerpo veame en espíritu usted no me puede ver a mí usted tiene que ver a Joan el espíritu usted va a decir eso es imposible hoy no voy a ver el espíritu tengo que ver el cuerpo porque el cuerpo es el que manifiesta lo que hay en el espíritu Cristo habita en nosotros el espíritu santo habita en nosotros y como las personas van a ver a Cristo a través de usted a través de mí las personas que están ahí afuera están viendo a Cristo a través de usted y a través de mí por eso la responsabilidad que nosotros tenemos ay pero es que fulano a mí no me interesa fulano ay pero que el pastor que el apóstol que el profeta a mí no me interesa entiendan en el buen sentido de la palabra a mí me interesa es lo que la gente vea a través de mí porque si yo me pongo a ver que aquel que el otro no oro señor ten misericordia y que aquel pueda entender y que pueda salir del error que pueda expresar a Cristo pero yo no me puedo poner ay no porque como aquel lo hizo entonces no no yo tengo que ver por mí yo tengo que ver que yo tengo una responsabilidad como cuerpo de Cristo como parte de los santos yo tengo una responsabilidad porque cuando la gente le ve a usted no conoce aquel pastor no conoce aquel apóstol no conoce aquel líder lo conoce a usted y aquel va a dar su cuenta y usted va a dar la suya y yo voy a dar la mía esto es cuenta individual esto no es una cuenta general esto es una cuenta individual entonces no se preocupe porque el otro hizo o el otro no hizo no preocúpese por usted yo me ocupo por mí y usted se preocupa por usted oramos más por las necesidades materiales físicas y menos por nosotros porque oramos señor ayúdame señor yo voy a sujetar esta carne yo voy a sujetar estos pensamientos no oramos por nosotros señor yo quiero que tú crezcas en mí señor ayúdame a controlar mi ley mundial señor ayúdame a controlar mi ley mundial no oramos por eso sino que voy señor y voy a la obra que el Espíritu Santo quiera ser hermano ya la obra el Espíritu está hecho no le vamos a venir a crear mentiras aquí el Espíritu está dispuesto pero estamos nosotros dispuestos verdaderamente señor mira esta lengua padre esta lengua en la mañana amanece bendiciéndote y después de mediodía habla mal del vecino pero no oramos por esas cosas no decimos señor este carácter padre ayúdame a doblegar este carácter yo quiero que tú crezcas en mí señor ayúdame a pensar antes de hablar ayúdame a razonar ¿ustedes creen que a mí no me pasa? yo también yo justamente me tengo que quedar callada y decir sujetate Joan tiene que prevalecer Cristo no me lo que haga cuento que yo también paso por eso no es usted nada más yo también sí hermano porque en nuestra humanidad nosotros queremos hacer ojo por ojo diente por diente tú me hiciste yo te hago así es el ser humano pero sí somos seres humanos pero bajo el control y el dominio del Espíritu Santo amén que es muy diferente muy diferente Pablo le decía a Timoteo le decía mira yo te voy a decir cómo te vas a conducir en la casa de Dios para que sepas cómo eres conducirte porque somos columna y baluarte de la verdad le decía Pablo a Timoteo para que si pardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad escucha bien columna y baluarte de la verdad en la antigua Grecia estaban los templos paganos y había un templo que era el templo de la diosa Diana el templo de la diosa Diana era considerada una de las maravillas del mundo antiguo era una cosa extraordinaria tenía columnas grandes columnas y en las columnas habían dibujos impresiones en esas columnas y tenía no solamente las columnas sino que había otras como decir esta columna que está aquí pero todo era muy adornado era muy lujoso era muy visible aún a lo lejos era visible y las personas que iban a visitar estos lugares cuando ya aún iban de lejos le veían así le pasaba a la gente cuando la gente de lejos veía decía ya estamos cerca al templo de Diana la gente iba a rendir sus cultos allá y toda la cuestión donde la palabra de Dios nos habla cuando Pablo le dice a Timoteo para que sepas conducirte porque somos templo del Dios viviente escuche templo del Dios viviente nosotros somos templo del Dios vivo del Dios que vive por el siglo de los siglos dice porque somos columna y baluarte es decir hermano que usted yo como columna aún la gente de lejos debe percibir que usted es templo del Dios vivo que usted no tenga ni necesidad de abrir la boca cuando la gente sepa que usted es un hijo de Dios que a ver hermano yo se lo aseguro y es así a lo mejor usted no tiene ni contacto con los vecinos pero todos los vecinos saben que usted es cristiano la gente a su alrededor a lo mejor usted cree que no sabe pero sabe más de lo que usted cree la gente que está a su alrededor hermano sabe que usted y yo somos columna y baluante de la verdad pero eso no puede disminuir ay no porque vi que ay como el pastor Gustavo anda anda así yo también voy anda así el pastor Gustavo da su cuenta usted es la suya hermano Cristo vive en nosotros yo creo que que le enmienda eso usted y yo somos casa de Dios y debemos saber cómo conducirnos cómo conducirnos porque aunque los que están allá afuera aún no son parte del cuerpo de Cristo la salvación también está extendida a ellos que todavía ellos no hayan hecho una confesión de fe es otra cosa pero también hermano la salvación está para ellos usted y yo debemos saber cómo debemos conducirnos debemos saber que Cristo habita nuestras vidas y que debemos conducirnos como hijos e hijas de Dios el amor de Dios que se ha delamado en nosotros tenemos que manifestarlo este mundo hermano está cediendo del amor de Dios 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 amó tanto al mundo que envió a su hijo a morir para que todos fueran salvos hoy Dios no tiene uno solo Dios tiene muchos aquí a través del cual su amor es expresado a toda esta humanidad y usted y yo hemos respondido a ese amor también bendíquense a Dios lo dice pudimos un día responder a ese amor pudimos un día responder hermanos ya respondimos ahora necesitamos fortalecernos necesitamos fortalecernos por nosotros necesitamos fortalecernos por nuestras familias necesitamos fortalecernos por nuestros hijos por nuestros nietos no tengo hijos no tengo nietos tengo un primo tengo un tío tengo un familiar tengo una vecina tengo alguien al cual yo puedo llegar y ser bendición para esa persona necesitamos estar fortalecidos y que usted y yo podamos tomar una decisión firme así como Josué podemos ver que Josué dijo al pueblo de Israel escogeos hoy a quien servir eso es Josué 24 le dijo escogeos a quien servir si a los dioses todos escogen si quieren servir a Jehová él dijo pero yo y mi casa fíjese que para tal vez la gramática está malo porque nunca se pone uno de primero siempre uno pone lo mismo y uno se pone del último pero Josué fue tan la decisión que él se puso él y dijo pero yo y mi casa serviremos a Jehová es decir a mí no me interesa si tú quieres seguir yo lo voy a hacer yo me voy a fortalecer yo me voy a edificar yo voy a hacer el baluarte yo voy a hacer la columna y el baluarte aquí y además no sé qué van a hacer pero yo y mi casa vamos a servir al Señor y usted mi hermana aunque los tiempos que vengan se pongan aún más difíciles porque hermano van a venir eso no lo digo yo eso lo dice la palabra la maldad va a seguir creciendo la gracia va a seguir abundando que pase lo que pase usted se mantenga firme que usted pueda pararse en su familia como columna no para decir si yo no estoy esto se cae no, no, no no para decir eso sino para sostener para aguantar a lo mejor usted dirá pero yo soy solo en mi familia pero eso no va a ser por siempre porque la palabra del Señor dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa quiere decir que tu familia también va a venir a los pies del Señor que tu familia también se va a salvar siempre hay uno pero por ese uno la bendición llega mira el caso de Noé el arca la estructura los planos no le fueron dadas toda la familia le fue dada a uno a Noé mira el caso de Abraham Dios le abrió a Abraham y la bendición alcanzó a toda su descendencia quiere decir que por uno que se levanta en la casa la bendición de Dios fluye a toda la familia así que usted mire permanezca firme permanezca fuerte así y eso cada día diga Señor cuando cada día se sienta más levántese en el poder del Señor levántese en el poder de su fuerza declara la palabra de Dios y dígale Señor yo quiero que seas tú sé tú como decía el apóstol Pablo es que ya no vivo yo sino el Cristo que vive en mí ya no que la gente a lo mejor te va a decir no es tú a lo mejor la gente va a pensar que usted es un loco no importa no importa pero esta locura es para salvación a lo mejor la gente va a decir pero ¿cómo te vas a mantener? a mí me lo han dicho pero ¿cómo vas a seguir? ¿cómo te vas a mantener? por la fuerza del poder de Dios porque el Señor es nuestra fortaleza porque el Señor es nuestra fuerza a lo mejor la gente te va a decir ¿cómo vas a seguir adelante? ¿cómo vas a mantener a tus hijos? ¿cómo tu familia? por la fuerza del Señor por la fortaleza que Dios da por la sabiduría que Dios da la palabra de Dios es una lumbrera que alumbra mi camino Él me da a lumbrer el camino Él me va a guiar Dios me va a guiar a tomar las decisiones pero todo el mundo gusta irse del país y todo eso para el mundo no es pero el Dios que me bendice allá me bendice a mí lo que Dios es el mismo que está en Colombia está en Venezuela el Dios que está en Chile está en Venezuela el Dios que está en Argentina está en Venezuela está en España está en Venezuela Dios me va a bendecir Dios ya me ha bendecido Dios ya nos está ayudando Dios ya nos ha ayudado Aleluya porque si estamos hoy aquí y si Dios lo ha traído es porque Dios quiere que usted y yo cada día aprendamos cómo debemos conducirnos para concluirles usted y yo vamos a compartarnos como lo que somos como la Hija de Dios como Hija de Dios vamos a comportarnos como el Templo del Dios y lo que somos conduzcándonos como dice la palabra con temor y con no no con miel con miel o no pero sí con temor sabiendo que hay una novedad de testigos que todos los que están allá afuera tienen los ojos juntos en nosotros y lo que nosotros estamos haciendo somos el cuerpo de Cristo templo de Dios viviendo no se lo vive columna evaluarse de la verdad pérdense de pie vamos a dar gracias a Dios en esta mañana nuestra gran comisión predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura impactando a las naciones con el mensaje de salvación somos comunidad cristiana senda de vida internacional